Aquí tenemos esta lacra, llamada El Mosco No, no, no Un muchacho de ahí del regimiento que tenemos nosotros Y esto es la venganza Pa' que sepan, póngase a estudiar, chamacos pendejos No se metan en esto, esto no deja nada bueno Hijo de su puta madre Tírate al piso, mierda No, güey, no, que fe Tírate al piso, cual no, güey, tírese la verga Véle, va, a todas las pichas Debes estar metido en esto Perdóname la, güey, por favor ¿Tú se lo perdonaste al que mataste o no, culero? Ahí está, ahí está, güey Perdóname la, güey Sobres, ahí le va, va a todas las pichas No, 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 no Ándale, mírlo Ándale, ándale, culero